Listo. Carla. Ok. ¿Preparados? ¿Grabando? ¿Grabando, Barbara? Sí. ¿Listos? Dale. No, pero cántale. Negro 1. Dale, dale. Negro 1. Negro 1. ¿Programa 1 o negro 1? Ya. Ok, ya te digo. ¿Listos? Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos. Hoy en Gerencia para Todos tenemos el placer de recibir al doctor Víctor Maldonado, quien es el director de la Cámara de Caracas. Bueno, te vi como... Sí. Te sentí un... Ok. Ok, bien. Nuevo. Listo. Cámara, A. Bienvenido a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy estamos conversando con... Bienvenido a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a conversar con el director de la Cámara de Caracas, el doctor Víctor Maldonado. Bienvenido a Gerencia para Todos. Muchas gracias por la invitación. Quisiera que comenzáramos conversando sobre los logros que ha venido obteniendo la Cámara de Caracas durante los últimos años, sobre todo vista la dificultad, digamos, sobre todo económica que el país vive. A pesar de eso, la Cámara siempre ha tenido un espíritu optimista. ¿Cómo logran ese optimismo y esos logros a pesar de todas las dificultades? Bueno, yo creo que el ADN institucional de la Cámara, que ya tiene 121 años, le indica que por más duro que sea el momento, todo momento difícil pasa y se alterna con buenos momentos. De tal manera que nosotros tenemos internalizado en la médula institucional una gran capacidad de resiliencia y de comprensión de la actualidad que nos permite además ser, y creo que forma parte de nuestro capital social y relacional, nos permite ser una voz clara de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer para apuntalar la economía y para generar prosperidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que en una ciudad como esta, tan competitiva, pero además en donde lo bueno y lo malo de la política económica y de la política, sea de primero, el que la Cámara todavía tenga afiliados, todavía sea reconocida y tenga autoritas, es un logro. O sea, en los momentos difíciles, mantenerse, sentir que a pesar que no están dadas todas las condiciones, todavía nosotros encontramos razones y condiciones para seguir siendo voz y prestando servicio, yo creo que eso lo podemos exponer como parte de nuestros éxitos. Y en tercer lugar, bueno, que nosotros hemos encontrado un nicho de comunicación, de difusión, de información y de formación para los empresarios de Caracas, que los empresarios demandan, que los empresarios utilizan y que de alguna manera eso nos permite estar en contacto con una realidad que por supuesto es extensa, estamos hablando de una comunidad en Caracas de unos 80.000 empresarios, que eso no son necesariamente todos nuestros afiliados, pero que ellos saben que en la Cámara de Caracas consiguen un punto de referencia, se sienten representados en sus preocupaciones, se sienten representados en sus demandas y nos permiten hacer cosas. Una cosa que nos llama mucho la atención a los emprendedores y a todos los medios que cubren el área financiera y empresarial es el conjunto de eventos que la Cámara de Caracas desarrolla para la juventud, para los estudiantes, para los emprendedores. Vamos a ver unas imágenes relativas a esos logros a continuación. No me gustó el gesto, ¿verdad? Sí. Vamos a repetir eso. Sí, por favor, de nuevo. Vamos a repetir eso. Dale, dale. Míralo, para la reacción. Víctor, los logros que ha obtenido, los logros que ha obtenido la Cámara se ven sobre todo en los eventos que ha organizado para los estudiantes y pequeños emprendedores. Vamos a ver a continuación algunos de ellos. Ok. ¿Cuánto tiempo estamos? 3 en el que uno. 3 en el que uno. Ok, ahí colocamos. Eso no puede durar más de 20, 30 segundos. Sí, sí, colocamos unas imágenes que ellos nos van a suministrar. Ok. Porque llevamos cuenta de... Si hay un off, es mejor que dure menos. Claro, no, no, no. Vamos a la imagen y... Ok. Regresamos. Un minuto nos queda. No, nos queda un minuto. ¿Un minuto y medio? Un minuto y medio. Un minuto y medio. Nos queda un minuto donde yo le pregunto... ¿Dan 3 minutos 21 para ayudarnos a la cápsula? Claro, vamos a la cápsula. Ah, pero ahorita vamos de regreso y él va a resumir, por favor, Víctor, nos va a resumir los objetivos de ese evento. Y después en el próximo bloque ampliamos lo de... Ok. ¿Listos? Ok, arrancamos contigo. Rofe. Ah, eso. Sí, estas imágenes. No, perdón. Eh, amigo. Está en cuadro, por favor. O sea, tiene que ponerse para allá. Sí, sí. Pero bien. Gracias, disculpe. Ajá. Arce. Víctor, estas imágenes que hemos visto evidencian sobre todo el poder de convocatoria. Se mete, se mete. Disculpe, Rafael. No te preocupes. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Ok, listos. Avanza. Víctor, estas imágenes evidencian el poder de convocatoria que ha tenido la Cámara de Caracas en estos eventos y la utilidad que han tenido. ¿Cómo consideras tú que va a continuar la Cámara desarrollando este tipo de iniciativas? Bueno, es un compromiso con los jóvenes, es un compromiso con el país. Yo creo que si los empresarios están aquí dando la cara, pueden transmitir muchísimas señales de que aquí todavía se puede hacer empresa, de que por supuesto se pueden sortear las dificultades. Yo creo que ese es un mensaje concreto, el firme, robusto que los jóvenes reciben y que agradecen. Esto forma parte de un esfuerzo constante de responsabilidad social, empresarial, colectiva de la Cámara. Bueno, y es que una vez al año nosotros hacemos el encuentro empresarial de Caracas, convocamos a jóvenes de todas las universidades y les decimos cosas. Vamos a continuar conversando sobre este interesante punto, esta fortaleza de la Cámara de Caracas, después de la siguiente pausa. Después grabamos el... o como yo mando el micro. Es que me cortaste el negro, no me mandaste a hacer el... Claro, pero tengo que cortar el punto del... Sí, pero no me lo cortes, me estás cortando como que sí. Como si vamos a comerciales. No cortes nadie. Ajá. Vamos a ver, este, vamos a ver, este, me gustaría a nuestros televidentes y a ti Víctor, este, que vieran este interesante... Mensaje. Mensaje. Pero sí, pero tengo que decirles, vamos a continuar conversando sobre este punto, pero a continuación, y a continuación vamos a ver... Este interesante trabajo que hemos hecho. Este trabajo que hemos hecho. Exacto. A ver, me voy a dejar un momento, cada vez que tiene un movimiento... Ah, ok, vamos, vamos a... Oye, ayúdame. Si, quiero ponerlo de otro lado, por aquí, ya. Bien. Así, creo que quede por fuera, por aquí. Cada movimiento con la corpenta azul. Ah, ok. Ahí. Gracias. Sí, espérate para... No, pero con ese momento no estamos jugando. ¿Quién está hablando? Cuando se regresaba el señor que estaba grabando a la chica, me dice... ¿Usa la foto de la cámara? Sí, pero estaba hablando Rafael. Si estaba hablando Rafael, me uso, si no, está con problema. Sí, sí, está. Que, que repito, sí, que repito. No, es que no se... ¿En qué momento se devolvió? Cuando terminaron de cerrar la puerta, me siento ya la foto de la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se atravesó alguien, pero se atravesó en esta cámara. Bueno, uso un audio, Rafael. Está bien. Está bien, no hay problema. Necesito que me den un cierre de este negro, porque no puedo cerrar... Ah, sí, en el... Ya, espérate para redactarlo. Víctor, continuaremos conversando este interesante punto. Tienes que hacer... En el próximo segmento. Haz referencia a lo que acabamos de ver. Ah, empiezo desde ahí. Claro, es interesante... Ah, repito eso. No, pero ya lo viste, Rafael. Ya lo viste. Ya lo viste. Tienes que hacer referencia a... Claro, pero tengo que cerrar, ya va. Pero yo tengo que... Voy a llevar al... Vamos al micro nuestro, ¿verdad? Ya lo viste. Ya lo cerré. Ah, ya lo cerré. Ya lo anunciaste. Ah, no, no lo anunciaste. No, no lo anunciaste. Ya lo anunciaste. Regresa, dice, interesante micro. Ajá. Qué bien, pero en un momento, pues, seguimos hablando con... Pero yo tengo que interrumpirle. Ahorita tengo que grabar la interrupción de él, ¿verdad? Voy a decirle, Víctor, vamos a continuar conversando. Este interesante punto. Antes, vamos a ir... A este interesante trabajo. A este trabajo de gerencia para todos. A un trabajo para... ¿Cómo lo llamo? Porque vamos a poner ahí la máquina financiera. ¿Lo anuncio así? No lo anuncio. Porque no sabemos. ¿Sabe qué es lo que vas a meter? Vamos. Lo corto. Veamos. Este interesante trabajo que dice el Departamento de Producción de... de gerencia para todos. De hecho, con otro superproducto. Ok. Luego, regresamos. Ajá. Dice, interesante trabajo. Qué bien. Ok. Eso... Haz un comentario muy genérico. Muy genérico. Muy genérico. Te dirige al invitado y dices, Víctor, ya regresamos para seguir hablando sobre el tema de la gerencia, bla, 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 bla. Déjame ver cómo me sale. Ok. Víctor, manda el micro. ¡Ale, bla, bla! Víctor, vamos a continuar conversando este interesante punto, pero antes vamos a ver este interesante trabajo de nuestra gerencia de producción. Ok. De nuevo. Víctor, vamos a continuar conversando este interesante punto, pero antes vamos a ver este interesante mensaje. Eso es nuestra gente de producción, no la gerencia de producción. Mira, si era tu iPad. No lo muevas, porque si no te descubren. Paso. Víctor, vamos a continuar conversando este interesante punto, pero antes vamos a ver este mensaje de nuestra producción. Ah, 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 ok. De nuevo. Víctor, vamos a continuar conversando este interesante punto, pero antes vamos a ver este interesante mensaje de producción. No está mal. De nuevo, uno más. Víctor, vamos a continuar conversando este interesante punto, pero antes vamos a ver este importante mensaje de gerencia. Ok. De gerencia. Ok. Ya regresamos del punto. Hacen un... Algún breve comentario. Pero muy genérico. Ok. Ok. Listo. Regresó del punto y... Gerencia para todos con estos mensajes pretende que apliquemos la gerencia de manera productiva. Víctor, vamos a continuar al regreso de nuestro programa conversando sobre los logros de la Cámara de Caracas. Ya regresamos. Gerencia para todos con estos mensajes pretende que apliquemos la gerencia de la Cámara de Caracas. Gracias. Gerencia para todos con estos mensajes pretende que apliquemos la gerencia de la Cámara de Caracas.